8 de enero del 2024 este día no habría sesión de trading en vivo ahora les voy a explicar por qué sin embargo antes de las 10 y 50 si pude notar un detalle en la acción de precio del que les voy a hablar ahora y que les va a complementar lo que ya les he enseñado desde la semana anterior en relación a cómo ustedes pueden operar incluso en tendencia bien, aplicando Bademecum sabemos que necesitamos identificar un swing del breaker y a partir de él proyectar de geaciones estándar y en esta temporalidad lo he hecho desde hace ya varias semanas en este swing de allí que ustedes hayan visto estas líneas en los market review de la semana anterior que mantienen se mantienen como mi referencia para la sesión del 8 como tal este video lo estoy grabando en la mañana el día de hoy 9 pero les voy a igual hacer el market preview tenemos este gap con la data no ajustada aquí abajo en la parte inferior derecha tienen que tener esa opción desactivada para que lo puedan ver en el MNQ1 que es el micro y mini NASDAQ lógicamente si se van al mini NASDAQ no existe ¿vale? yo lo que recomiendo si es que no lo has escuchado en mis market review anteriores es que consideres la data tanto ajustada como no ajustada y que saques una conclusión colectiva de ambas informaciones es decir puedes hacerlo pero no es indispensable estos son los niveles que he tenido de consideración tanto las desactivaciones estándar como el gap pero hay un detalle gráfico y técnico que tenemos que tener en cuenta aquí y es que nosotros al ver la formación de este mínimo estamos en medio de un rango en desequilibrio en medio de un vice ¿vale? que se origina aquí y finaliza aquí ¿cómo es que el precio ha alcanzado ese bici? con un movimiento bajista que naturalmente es un SIBI que se origina aquí y finaliza aquí cuando estamos en estas condiciones puede llegar a ser complicado definir una dirección en esta temporalidad ¿por qué? porque lo que necesitamos es que o que el bici se cubra por completo o que el SIBI se cubra por completo es decir yo para pensar que el precio va a subir no solamente necesito ver cuerpos de vela dentro de este vacío de liquidez ya saben que el llenado se efectúa en la medida en la que el precio genere o tenga o existan cuerpos dentro de un vacío de liquidez pero si el precio alcanza el origen de este vacío en forma de SIBI yo no necesito que se rompa este máximo inmediatamente alcance el origen puedo esperar un retroceso y asumir que va a seguir subiendo esa es la lógica que he aplicado a lo largo de todas las operaciones que he tomado durante este tiempo durante todo este tiempo en el que les estoy documentando y en el que estoy realizando las sesiones de training en vivo aquí es cuando nosotros tenemos que esperar dos cosas solo dos cosas en esa temporalidad al menos claro no es que yo esté sujeto a esta temporalidad para operar porque imagínate tendría que esperar muchos días ¿verdad? pero ¿cuáles son esas dos cosas? o el precio cubre el SIBI o sale del rango si cubre el SIBI ya les he mencionado que va a seguir subiendo pero si sale del rango en dirección bajista entonces eso me indicaría que ha de llegar al origen de este bici lo que yo recomiendo es que ustedes siempre se hagan un planteamiento doble y en función de la información que vean en el gráfico a medida que van avanzando las velas van confirmando y se van inclinando por alguno de esos dos planteamientos como he mencionado al menos en esta temporalidad lo único que necesito es encerrar al precio es lo único que necesito y también les había yo trazado desviaciones estándar en dirección bajista a través de esta vela algo que puedo hacer incluso si tengo proyecciones de desviación estándar hacia arriba lo puedo hacer mira como es que tenemos aquí la primera desviación estándar y los cuerpos están por encima de la desviación estándar y el precio ha superado esa primera desviación debido a que tenemos aquí el rango en desequilibrio en forma de gap y es necesario que este gap se cubra según la información que hasta el momento tenemos para que podamos ajustar la forma en como estamos midiendo este swing en forma de una vela nos vamos a una hora y vamos a corregir aquí los puntos haces esto y te regresas a diario y si al fin y al cabo son los mismos puntos entonces eso quiere decir que estás haciendo lo correcto van a haber ocasiones en donde esto no te va a coincidir esa es la razón por la que tienes que corroborarlo y no necesariamente trazar tus desviaciones a una sola vela ahora repito no es que porque yo trazo desviaciones hacia abajo el precio va a llegar a esta y a esta y a esta eso va a suceder en función de lo que al principio te mencioné o el precio se mantiene dentro de este CV o rompe este mínimo y cotiza a lo largo de este bici si rompe este mínimo entonces yo puedo con certeza decirte que va a llegar a la segunda desviación de este swing bajista un swindle breaker en un market shift bajista de momento tenemos entonces al precio en el mínimo del swindle breaker en temporalidad diaria y lo único que hay que trabajar es una caja para que tú me entiendas en dos palabras una caja ¿a qué me refiero con una caja? a que encierres al precio el detalle es que claro hoy ya es nueve pero ¿qué pasó ayer? mira la vela fue una vela alcista y si yo me voy a temporalidad de una hora para complementar esta idea lo que nosotros tenemos dentro del área del gap es un movimiento que rompe el mínimo y que rompe máximo piensa en esto ¿acaso este swing no cumple con las condiciones de un swindle breaker? en efecto ¿verdad? y eso es lo que a mí me permite trazar o proyectar desviaciones estándar hacia arriba voy a eliminar temporalmente ese Fibonacci que tracé en temporalidad diaria y voy a trazar las desviaciones hacia arriba esta es la vela de las nueve de la mañana y en este punto te quiero contar qué pasó precisamente este día tenemos vela de las nueve de la mañana y un movimiento solo solo alcista desde la apertura de los equities tuvimos la llegada del precio hacia el límite superior del gap digo límite superior porque no es como tal el precio de apertura de la vela alcista diaria es el mínimo de esa vela diaria tenemos una ligera contracción un breakaway gap en forma de bici ya saben que yo la manera en como le doy interpretación a esto es de una manera compuesta completa aquí no es que me pongo a enfocar en solo el fair value gap que está aquí o solo este fair value gap no miro todo el bici todo el bici que es algo que te he enseñado en mi mentoría de entrega de precio episodio número 2 cuando un desequilibrio no se cubre por completo el precio tiene más probabilidades de reaccionar a favor de la naturaleza del desequilibrio algo que sucede aquí se cruza la primera desequilación estándar y cuál es el nivel de detalle mira cómo se cruza con un qué con un bici nuevamente cuando no se cubre por completo hay más probabilidades de que ah si me vas entendiendo ¿verdad? de que genere un movimiento a favor de la naturaleza del desequilibrio la naturaleza del desequilibrio tiene que ver con que esto sea un soporte de una resistencia un bici por naturaleza es un soporte entonces aquí nosotros podemos hacer un ejercicio tan sencillo como empezar a trazar los orígenes me voy a acercar voy a manipular ligeramente el gráfico ¿vale? para trazar los orígenes aquí listo rojo para un minuto voy a trazar este origen voy a trazar este origen cuando se van a desarrollar movimientos en determinada dirección alrededor de un desequilibrio tú te vas a dar cuenta porque el desequilibrio no se cubre por completo pero ángel ¿qué pasa cuando un desequilibrio sí se cubre por completo? puesto que esta por ejemplo es una vela contraria y acá solo tengo un fair value gap cuando esto sucede tienes que condicionar el máximo del movimiento que alcance el desequilibrio y si ese máximo se rompe se te va a respaldar la idea contraria es decir yo sé que si no se cubre un desequilibrio el precio va en este caso si no se cubre un bici el precio va a subir y si se cubre hago un planteamiento para que caiga pero no se tiene que romper este máximo si se rompe este máximo ese planteamiento que hice de que caiga se anula y se valida lo contrario es decir que suba y en efecto la gente solo se enfoca en lo que traza a la izquierda solo se enfoca en un nivel y no se enfoca en lo que sucede alrededor de ese nivel en este caso alrededor de este máximo tienes que enfocarte en lo que pasa alrededor de esos niveles de esos precios de esos máximos o mínimos que cuando se visitan o se rompen te van a comunicar algo cuando se rompe este máximo el precio te está diciendo que va a subir como se rompe con un bici ese bici se cubre por completo no otra vez máximo formado en la primera de gestión estándar como se rompe con un bici si se cubre por completo si no se cubre por completo perdón va a subir nuevamente otro bici si no se cubre por completo va a subir ok ángel wow que interesante no se cubre por completo el precio expande contrae boom nuevamente máximo como se rompe con otro bici ok tenemos un bici ruptura de máximo contracción se cubre el bici ves tú alguna interrupción en la entrega de precios en este movimiento no ok entonces se sigue la misma lógica ¿verdad? ¿en qué te tienes que enfocar ahora no necesariamente en los máximos de donde nacen los movimientos que alcanzan los orígenes de los desequilibrios sino también en los máximos de donde nacen los movimientos que penetran los desequilibrios este inmediatamente es un máximo de plazo intermedio porque penetra un desequilibrio cuando se rompe ese máximo contracción y allí 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 está tu operación sí en efecto allí está tu operación ¿cuál es el mínimo que tienes que proteger? el mínimo que se te ha formado dentro del rango en desequilibrio que en este caso sería este de aquí ese mínimo es un mínimo de plazo intermedio puesto que genera un movimiento de salida del rango en desequilibrio entonces ¿qué podemos decir al respecto? que en ese mínimo o debajo de ese mínimo es que tienes que colocar tu stop loss exacto tienes que colocar tu stop loss ahora olvidémonos de los orígenes porque ya entendiste cuál es la pauta ya les he dicho que en los market reviews siempre se van a llevar algo de valor y si nosotros nos acercamos aquí yo te voy a trazar aquí estos precios yo te pregunto ¿ese mínimo se rompe? no ¿verdad? es exactamente el mismo precio aquí va a haber un poquito de debate alrededor de la forma en cómo es que se debe visitar un mínimo o en la manera en cómo este mínimo debe ser alcanzado o no alcanzado ¿qué tengo que decirte al respecto? de preferencia que tu stop loss esté por debajo de ese mínimo sobre todo si es un mínimo que está dentro de un rango en desequilibrio aquí no estamos hablando de un mínimo que me neutralice a otro mínimo que lo puedes ver aquí no enfócate en este movimiento como uno solo y este mínimo esté en medio de un rango en desequilibrio incluso aun cuando la narrativa alcista se ha de respetar ese mínimo se va a romper tú te tienes que enfocar en la manera en cómo ese mínimo se rompe si es un mínimo y se rompe con un CV te enfocas en el CV pero ese va a ser un tema para otro market review aquí la única sugerencia es que coloques tu stop loss debajo de ese mínimo tú puedes entrar aquí de hecho yo tengo una foto que te voy a colocar te la voy a pegar ¿vale? ahora esta operación no la tomé como tal en las cuentas que estoy llevando con las que estoy llevando el seguimiento en Telegram ¿vale? esta operación la tomé como tal en MetaTrader así que solamente te voy a colocar esta imagen en 5 segundos porque ya he dicho que no voy a enseñar nada de MetaTrader solo quiero que mires aquí la operación como aquí entro en compra tú ves aquí oh Ángel pero eso es una venta no 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 es que es una venta es que compré por mercado me equivocé en el stop loss y se cerró inmediatamente allí ¿ok? compro exactamente en esta contracción porque entiendo que si se rompe un máximo de plazo intermedio y te lo he enseñado en mi mentoría de estructura 2024 me voy a cambiar la dirección se rompe ese máximo contrae pero se expande y lo único que tengo que hacer es proteger este mínimo pero va a haber un montón de gente que que se va a asustar ¿no? ¿por qué? porque viene luego luego este movimiento ¿cuál es mi objetivo? la segunda desviación estándar si lo ves allí si lo ves allí es exactamente la segunda desviación estándar ah perdón aquí y y no es casualidad vale no es casualidad que esa segunda desviación estándar esté en los 16 mil vamos a sí 16 mil 993 lo puedes ver acá ¿vale? si quizá la sombra de color bueno la línea de color naranja te lo te lo cubre 16 mil 693 perdóname 16 mil 693 ahora ahora punto importante vámonos un ratito a temporalidad diaria ¿ok? y vamos a hacer algo vamos a eliminar este Fibonacci vamos a marcar este Fibonacci de acá y que 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 numerito o que precio es la desviación estándar 4 de estas desviaciones diarias 16 mil 693 oh ¿tú crees que eso es coincidencia? ¿tú crees que eso es coincidencia? nada de lo que pasa en tu gráfico es un azar todo está previamente calculado al milímetro al milímetro entonces cuando yo decido colocar mi operación en el nivel o en el retroceso que ya te mencioné decido colocar el take profit exactamente en esa segunda desviación de una hora o en esa cuarta desviación de un día es muy simple voy a borrar esto te voy a dejar un pequeño clip de una mentoría que que hice a un grupo explicándoles esta operación y lo único que quiero decir para concluir y con este Market Review es que tienes que aprender qué máximos y qué mínimos se tienen que romper y qué máximos y qué mínimos no se tienen que romper para que la narrativa que tú planteas se cumpla y para que la narrativa que tú planteas se cumpla tienes que aprender a condicionar el gráfico lo tienen muy fácil eso es todo por este Market Review muy bien ese máximo es directamente de plazo intermedio si ese máximo se me rompe tal y como lo menciono en la teoría la ruptura de máximos o mínimos de plazo intermedio de largo plazo generan cambios no es cambio de tendencia en ese sentido en este caso sería continuación continuación de tendencia exactamente en este caso sería continuación se rompe ese máximo y literalmente estoy comprando en el retroceso literal literal entro sin stop loss y originalmente mi stop loss lo coloco idealmente aquí en ese mínimo puesto que si ese mínimo se me rompe entonces la narrativa me va a cambiar sería el precio que tendrías que pagar por conocer más información exactamente pero respetando todas estas todas estas consignas teóricas que les he enseñado lógicamente es como ahora coloco una línea horizontal allí vale ahí está ¿ustedes ven que se me rompe ese mínimo? no a ver si me puedo acercar un poquito más vaya meta 3 está pequeño pero parece que no lo rompe que lo testea solo es como a ver aquí si pone por encima de la vela el low está en 16485.70 y estos low este low este mínimo está en 16486.60 y este lógicamente no es o sea nada que ver nada que ver cuando surge este movimiento bajista muchos se asustarían pero yo este movimiento bajista yo ya sé que no tiene que romper este mínimo entonces cuando baja o sea yo literalmente no me asusto es como simplemente espero que este mínimo no se rompa porque es lo que ya estimo que no va a suceder y me enfoco en el origen del cibing aquí en este punto este mínimo está en los 16512.20 y este máximo está en los 16512.10 o sea no se alcanza ¿sí? no se alcanza ese origen ese cibing ¿vale? si no se alcanza no asumes que va a subir por eso es que tienes tremendo movimiento bajista pero ¿qué pasa? que tampoco se te rompe este mínimo y es como se te tiene que romper este mínimo para que se respalde la consigna de que este cibi no se está llenando ¿no? si quieres pertenecer a los grupos de acompañamiento revisa el formulario de la descripción regístrate y participa